Por ejemplo, no digo de darle, pero a una Sharon Stone, ¿no le darías? Yo no. Yo sí. Vos sí, pero vos sos rara, Tota. Pero es que vos... No, 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 a mí no me gustan las mujeres, pero me gusta apreciar la belleza. Pero suponte, entre un tipo que es un plomo, entre un tipo que es un plomazo, que no tiene nada que ver, y una mina para salir a pasear como amiga o algo. Pero eso es otra cosa, pero un amigo, por supuesto, que me gusta tener a mí. ¿Para salir de compro o para tocarle el culo? No, no, por favor. Pero viste que toda la gente tiene un flash léfico. No, las pendejitas están tan acostumbradas a ir a los lugares, a, ¿cómo te podía? Es noviar un poco como en el homo flair, para exponerse, que no lo sienten. Pero viste que todo el tiempo, para que los tipos la miren, se franelean en las hijos y se tocan entre ellas. Ahora sí, yo sé mucho que no. Es una moda de flintear, de flintear con otras chicas. Sí, sí, es como una moda. Pero es como una, se miren y no se tocan, es muy virtual, es todo como una red social. Es una pavada, es una pavada. Porque van a los boliches y siguen manteniendo las cosas de las redes sociales, se veran y no se tocan. Y se escriben por... Y todo el tiempo. Bueno, pero hay una cosa que pesadilla, yo me metí en un lío, ¿quién me preguntó? ¿Fue la abuela? ¿La abuela? ¡La abuela, la abuela! Es que yo dije, casi me matan. Pero acá es un caso especial. No, pero lo que pasa es que la gente todo el tiempo, todo el tiempo está tratando de buscar... Hoy en día, de verdad, hay una... A mí ya me tienen harta con el INADI. Me tienen absolutamente harta. Porque decís, me hace negro. Ahí me dijo negro, voy al INADI. Ay, no, por favor. Pero mi amor, por favor, te lo pido. Si vos te golpeás un dedo, no decís, volverán las oscuras golondres. Pero por supuesto. Te matás un rosario de butia. Hay gente... ¿Quién no dice en un momento esa cosa de... Pero eso es una estupidez. Yo creo que hay una propia... Hay una autodiscriminación y hay una cosa muy sectaria entre la misma gente que rompe tanto las pelotas. Porque no puedo creer que todo lo tomen a mal. Si vos estás tan seguro de tu identidad. Si yo soy fan del open mind, yo acepto a todo el mundo, soy la primera que esa. Yo también. Yo también pensé que no quiere decir que me guste a mí. Por mí que cada cual haga su vida, soy la mina más libre que hay en el planeta. A mí me dijeron gorda, enana, negra y cuadrada y me dijeron. Además, ¿te imaginás la cantidad de mariquitas que en este momento nos están viendo y están saltando de emoción y llorando? No hay ninguna como ellas dos, ninguna como ellas dos. Y a la Tota, ¿quién sabe quién la está viendo? No, la Tota... No, porque ella tiene un pariente que le fue divino a una de las elecciones. A lo mejor esta vez lo conozca. No ganó por tres votos. Por poco, por poco. No, no, yo no. ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? Bueno, quiero decir, tu primo Miguel no ganó por tres votos. Ese negro de mía. Ningún Miguelito, ningún Miguelito. Ese negrito, ese payaso, casi fue gobernador. ¡Eso! Se cagaron todos. ¿Viste? Lo que pasa es que los artistas son más creíbles que de pronto no te digo... Yo creo totalmente en los políticos. Yo no creo que todos los políticos... Algunos están con el gobierno. Bueno, pero bueno. No, creo que a un artista la gente le cree todo. Por supuesto. Alguien que entretiene. Porque conocen tu vida, conocen tu moda. Es como una monarquía. Realmente nos conocen desde chicos. Obvio. No te dio ternura. A ver, ¿no nos viste nosotras dos de chiquititas? No, las vi recién con Olmedo y por cero. No, no te di una cosita. Me daban ganas de meterme en la cama con ustedes. ¡Qué lindo! La pasábamos bien. Nos reíamos como locas. No, no, y recién recibimos un llamado de Spielberg que las está buscando. No, no seas ridícula. Pero escúchame, ¿por qué no? Esas películas son películas de culto. Toda la gente culto, toda la gente intelectual muere por esas películas y tiene su casa. Pero nosotros nos reíamos todo el día. Era bueno ir a trabajar, ¿entendés? Lástima que yo no tuve esa oportunidad de estar ahí con ustedes. Era divino. Bueno, estábamos con Olmedo y por ser siempre en el mismo contrato teníamos. No, no, divina. Nosotros nos encontrábamos en New York para comprarnos ropa, escúchame. No, no. Y aparte siempre estábamos contentos. Yo compraba en la personal Santa Fe en el tema. Pero después tu primito hizo una fortuna también con el hotel. ¿Cómo? La plata que tiene del cel. Pero del cel tiene mucha dinero. Ese es cancillo. Ese es cancillo. No necesita robar. No, no. La gente que está en el poder tiene que tener dinero. Claro, lógico. Y está buscando novia, me dijeron. No me digas. ¿Del cel? Sí. ¿Se separó? Y una vieja con plata está buscando. ¿Se separó del cel? Sí. Hace cuatro años se separó del cel. No tenía la menor idea. ¿Cómo se separaron los del trío? Esa una vez que fueron millonarias. ¿Qué pasó con las mujeres? Se separaron todos. Todo quilombo. Ay, por favor. Llega la plata y se tendilomba la vida. Se terminaron. Bueno. Ustedes pueden escribir cuatro libros. Callate vos. Mucho más una enciclopedia. Nosotros llegó la plata. No, nosotros no nos fuimos. No. Se fueron los demás que se quisieron hacer los mismos. Nosotros siempre estamos divinas en el mismo lugar. El resto de verdad es casting. Oíme. Lo que pasa, no confundan, no confundan que nos comen el monedero con ser regias. No. Nosotros somos regias y damos multiple choice. Pero el monedero. El que se cree. Basta del monedero. Bueno, pero el que no importa. Cansa del monedero. Pim, pam, pum. Como dijo Botanés. Pim, pam, pum. Claro. ¿Quién? Botanés, un amigo mío. Pero bueno. Cachangou. Cachangou. Vos tenés.